Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es, mi madre protegerá, repartiendo bendiciones que nos llegan de luján. De celeste y blanco tengo el corazón, gozo y sangre de esta tierra. Muy buenas noches queridos amigos, aquí comienza Ecos de mi Tierra en la televisión pública. De sábado por la noche, no se sorprenda, así es esto, nos gusta el sábado, nos gusta el domingo, estamos en cualquier horario, en cualquier día, pero siempre con buena música, con folclore y además acompañado de los mejores músicos de este país. Hoy nos visitan unos grandes de verdad. Hoy los protagonistas son nuestros amigos del dúo Coplanacu. Eso. En estos tiempos de mayo vendría a ser una especie de Frenchy Berucci del folclore. Más o menos, y está festejando 30 años de carrera. Y con un disco nuevo, ya vamos a hablar de la trayectoria, del disco, de todo lo que nos traen, pero además traen invitados como es costumbre ya en esta temporada de Ecos de mi Tierra y vienen con ellos Emiliano Servini, un fuerte aplauso. Muy bien. Y Meri Murúa, un gran parecido con nuestra compañera de la televisión pública, Gabriela Radice, una de las más brillantes locutoras de este canal. Vas a ver ahora el parecido que tiene Meri. Bueno, y yo te agrego a los Yupanqui también que van a estar tocando. Los Yupanqui, mirá si serán folclóricos, son de apellido para la vecino y se llaman los Yupanqui. Latenses, hinchas del lobo, hoy van a estar en el programa. Impresionante. Cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Hay dos que se parecen mucho, son gemelos mellizos. Son Messi, dos Messi. ¿Hablaste con ellos? Totalmente. ¿Ya tenés toda la data? Totalmente. Porque después lo tenés que entrevistar. Miden como un metro y pico. ¿En serio? Entre los dos. Ah, ah. Nada, broma. Son amigos de hace mucho tiempo. Si no, no quisiera ni pelearme con ellos. Bueno, así arrancamos este sábado por la noche, en este mes patrio, festejando con nuestra música, como no puede ser de otra manera. Y por supuesto ya están ellos preparadísimos en el escenario mayor. Así que los recibimos con un cariñoso aplauso el dúo Coplanacu. Y por supuesto ya están ellos preparadísimos en el escenario mayor. la victoria loca, y así nos canta, y así nos canta. Soy de épago de la roca, a donde calcina el sol, al tiempo de la marrota, que de la joya, señor. En Loreto y hoy nacido, al tiempo del carnaval, por eso la vida linda me hace llorar, me hace llorar. Conozco la triste queja, que sufre los alitrales, que vaos por ardientes soles, lleno y pesares, lleno y pesares. Mi pago es a veces triste, que alegre sus emociones, por eso mantiene siempre sus tradiciones, sus tradiciones. Soy de épago de la roca, a donde calcina el sol, al tiempo de la marrota, que de la marrota, que de la marrota, soy tu señor. Ahora lo trabajo de ustedes, los saludo, bienvenidos. Muchas gracias, gracias, saludos. A los coplas, al living de Ecos de mi Tierra, ya estuvieron cantando, ya estuvieron mostrando parte de lo que ya se viene, porque ya el disco ya es un hecho. Lo voy a mostrar, si puede en cámara, acá, miren. Porque me encantó, le decía a Julio, esta es una pintura de Julio, me encanta esta idea de mostrar las diferentes facetas artísticas en un disco, y además lo hace más propio, más natural también, ¿no? ¿Cómo fue que se les ocurrió este arte? Lo que pasa es que cuando uno empieza a vincularse con un disco, con las canciones, con el todo, digamos, el universo de un disco, se cruzan por la cabeza las imágenes de la poesía, sensaciones de la música, y bueno, a mí, aparte de cantarla y de disfrutarla un montón, se me ocurrió no pintarla, y se la mostró a mi compa, y bueno, nos ha gustado para ponerla ahí en una... Están cumpliendo 30 años juntos. 30 años, parece un poquito, pero... A ver, vos corregime, porque yo le voy a decir a los santafesinos, ¿no? Mayu, mamán, pero es... Mayu, mayu. Es con una... No es ni... Porque en Santiago tampoco se dice mayu. ¿Cómo se dice? Si no se dice mayu, es una mezcla ahí, un filito... Bueno, dicen que los santiagueños son los que mejores hablan de todos, los que mejores entendieron... Así dicen, yo la verdad todavía no me doy cuenta bien, pero... Yo les voy a confesar algo, como es de una vez cuando canto Chacareras, intento cantar las palabras de la manera que debería pronunciarse, pero a veces siento que no me sale tan bien, entonces siento que es peor, que la empeoro, ¿entendés? Si yo la digo a mi manera, por ahí... Más válido. Está bárbaro, está bárbaro hacerlo como... Aparte, exactamente, como más natural salga, ¿no? 16 canciones. Dentro de todas estas canciones, veo canciones muy tradicionales, ¿no? También veo cosas nuevas. ¿Cómo fue el proceso de este disco? ¿Quién es el productor, si son los dos juntos? ¿Quién es el que toma la iniciativa? ¿Quién es el que dice, bueno, y resona? Y más mi compa, más mi compa, ¿no? Lo veo a él como más... Sí, sí, a mí me va gustando cuando lo va haciendo. Me te tienen que ir empujando, ¿no? ¿Cómo le decís que venga a tu estudio? Tengo el más que prepara, ¿con qué lo sobornás? No, no, no lo soborno. Dios me libre de sobornarlo. No, nosotros siempre hemos hecho discos cuando hemos sentido la necesidad de tener un disco nuevo, ¿no? Sí. No hemos grabado mucho. Este es nuestro décimo disco en 30 años, ¿no? Mira. No es tanto. No. Pero entonces cuando nos surge la necesidad de un disco nos metemos casi de cabeza a armarlo, ¿no? A ver qué nos dice, digamos. Ustedes siempre han sido los precursores de darle lugar a lo más genuino, ¿no? Porque con la peña siempre han tenido como un encuentro, incluso hasta con la juventud, muy cercano, a pesar de quizás hacer un folclore más tradicional, si se quiere, ¿no? ¿Cómo lograron ese equilibrio? ¿Por qué creen que son tan amplios al momento de llegarles al público, no? ¿Qué creen que son las características que se destacan? Yo creo que fundamentalmente disfrutamos muchísimo esto. Disfrutamos mucho compartirlo, compartir los espacios y la música. Creo que esa es la fundamental razón. Habrá otras que uno no conoce o que no se da cuenta. Sí, no las analiza. Hay cosas que pasan, lo debes haber sentido vos también muchas veces, que son como mágicas entre el público y el que canta, el artista, ¿no? No hay mucha explicación y a veces pasa tan rápido que uno tampoco, aún siendo el protagonista de la situación, uno tampoco lo entiende mucho qué pasa, ¿no? Vamos a seguir hablando de eso ahora. Nos vamos a una pequeña pausa, pero enseguida volvemos para que sigan pensando lo que me van a responder al futuro. Por lo menos le voy a adelantar algo. Me gustaría después que me cuenten una anécdota que hayan tenido, ya que son casi una familia, alguna anécdota. De estas como la que hablábamos antes, que te dicen que son hermanos, o que no sé, que le digan algo así. Se las dejo para después. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Este es el caso de mi tierra, están los Coplanacu con invitados. Bueno, imagínense, para quedarse. Así que no cambiegan.